7.27 minutos en la mañana, seguimos con más de primera página, a esta hora vamos a iniciar conversación con Pablo Alvarado, él es representante del Partido Patria para Todos por el Estado Huarico, pero también presidente de la Comisión Agroalimentaria del Consejo Legislativo del Estado Huarico. Bienvenido. ¿Cómo está toda Venezuela? Bueno, feliz, la participación en el simulacro de ayer, el pueblo venezolano participó masivamente en Caracas, hay colas de las 6 de la mañana del día de ayer, PPT monitoreó los 23 estados del país y bueno, felices porque la disposición del pueblo venezolano en decidir sus asuntos internos a nivel político se refleja en la participación y nosotros verificamos el padrón electoral, la fuerza revolucionaria, la capacidad movilizadora que tenemos y bueno, y estamos felices porque la democracia se le dice al mundo, bueno, ¿por qué había cola el día de ayer en el simulacro? Bueno, la gente quiere participar a pesar de las amenazas imperiales de Donald Trump, a pesar de otros factores globales que, como todos saben, el bloqueo que nos hacen financieramente a las cuentas de los venezolanos, a las cuentas del gobierno, no exactamente a personal del gobierno, sino a las cuentas, que no permiten que el sistema financiero esté normal, pero sin embargo, PPT dice... ¿Cómo vilumbra usted ese escenario tomando en cuenta que se han dicho y se ha repetido por varios entes internacionales que esas elecciones no las van a reconocer? Porque nosotros los venezolanos somos los que decidimos, nosotros no nos interesa quién nos va a reconocer, los factores que, como decía Santo, en Colombia, todas las barbaridades que conocemos de ese señor, nosotros necesitamos que el pueblo participe, se exprese como el día de ayer, libremente, ahora que la oposición venezolana comete errores, bueno, siempre lo estarán cometiendo, están divididos, hace poco el diputado que estaba acá, Medina, hablando de la abstención públicamente, desconociendo la constitución, que eso está prohibido, nosotros tenemos que buscar que sea una fiesta... Pero en Venezuela el voto no es obligatorio. Nosotros tenemos que llamar al voto a que participe. Claro, pero en Venezuela el voto no es obligatorio, no se puede penar a alguien por no votar. Pero la idea es que se participe, si nosotros damos una amenaza de todos los días, del señor Trump, de los bloqueos, y queremos que la democracia sea participativa y protagónica, los actores políticos debemos llamar al voto a que se participe. ¿Esa premisa se cumple, señor Arbado? Que llamemos al voto todos los días. No, la premisa de la democracia participativa y protagónica se cumple. Bueno, ayer en el simulacro fue un ejemplo. Cuando hay partidos inhabilitados y candidatos inhabilitados también. Todo el mundo tuvo participación. Ellos no dicen que no se leen la ley electoral, me imagino, de que si no llamaron a validar sus partidos y no cumplieron con los lazos y tampoco quisieron participar en X elección, ellos tienen que respetar la ley. Ahora, yo te digo, ellos no nos derrotaron en el pasado, hoy tampoco van a derrotarnos, y mucho menos el 20 de mayo. El pueblo venezolano que está sufriendo todos estos atropellos auspiciados por Julio Borges en el tema económico, nosotros vamos a salir a votar y dar una lección al mundo de que aquí nosotros vamos a defender la revolución bolivariana, cueste lo que nos cueste. El presidente Nicolás Maduro ha dicho reiteradamente que a partir del 20 de mayo, cuando él resulte electo, va a ocurrir el milagro económico, porque ese milagro no ocurre ahora que él está en ejercicio. Está ocurriendo, fíjate que en el estado guarico nosotros estamos ya apenas, el gobernador Vázquez hace seis meses tomó una alianza estratégica con el constituyente y empresario Leopoldo Mato, el gobernador José Vázquez y el presidente Maduro, con la Venezuela Potencia, inauguramos ya cuatro plantas nuevas, una de Fororo en la Mercedes del Llano, una planta de yuca en Santa Rita, en el mismo municipio de la Mercedes del Llano, una planta de lácteos en Santa María de Ipires para hacer leche en polvo, estamos ampliando la planta a 300 toneladas diarias de harina precocida, sumando cinco plantas medianas que se adquieren ya para Venezuela, donde dos más van para guarico, para sumar 10 millones de kilos de harina precocida, que eso equivale al 28% del consumo de venezolanos, eso va directamente a los CLAC, ¿por qué los CLAC? ¿Solamente a los CLAC? Porque es el sistema, ahorita en esta guerra, nosotros tenemos que defender y felicitar al sistema de distribución con mayor eficacia, que es el pueblo mismo que lo hace, que son los CLAC, nosotros creemos en los CLAC y el que me está oyendo sabe que los jefes de calle a nivel nacional, los módulos de alimentación, eso es sagrado para la familia venezolana, ¿por qué? Porque está distorsionada la economía. ¿Pero por qué una bolsa y no que la gente pueda comprar? Porque nosotros estamos... ¿Cuándo se va a estabilizar la economía para que la gente pueda ir al supermercado? Bueno, pidiéndole a Julio Borges que deje... Pero es culpa de Julio Borges que no haya comida. Porque si el señor está pidiendo que bloqueen las cuentas, él declaró el 17 de abril del año pasado, de que los venezolanos somos una plaga para Latinoamérica, aquí está el Twitter, yo lo tengo, ahorita te lo doy, y él buscando que nos bloqueen y todos los días visita a todo el imperio y el imperio europeo para que nos bloqueen las cuentas. Lo logró. O sea que un diputado tiene más poder que un gobierno entero. Él era presidente de nada más y nada menos que la Asamblea Nacional y hace toda esa laraca y yo creo que eso... Yo le llamo al fiscal general, fiscal, tome ya, que espera usted para que meta preso a Julio Borges, es un traidor a la patria. Todo el daño que ha ocasionado a Venezuela y nosotros tenemos que aplaudir que nos bloqueen las cuentas en dólares para comprar medicina, para poder comprar alimentos. Si Julio Borges es apresado por la fiscalía, ¿va a ocurrir entonces que va a haber comida en toda parte? Fíjate, produciendo... Si Julio Borges lo mete en preso. Nosotros estamos obligados a producir como se está haciendo en Huarico. En portuguesa también tiene su cuota. La Venezuela potencia. De paso, los medios de comunicación no hicieron mucho énfasis sino que se estaba haciendo allí, hoy estamos produciendo cada día más para los CLAC y ahora vamos a llenar los anaqueles con nuevas plantas, con nuevas alianzas estratégicas, como lo está haciendo el constituyente Leopoldo Mato con el presidente Maduro de la mano. Existen productores revolucionarios que estamos trabajando para producir comida. Ahora, muchos dirán, ¿cuándo llenamos los anaqueles? Bueno, señor Borges, deje el saboteo económico. ¿Por qué hablo de Borges? Porque la oposición venezolana, que es representada por Julio Borges, lo quiere sabotear al país económicamente porque este es un pueblo que decidió decirle sí a la revolución bolivariana. El presidente Maduro es un protector de la revolución bolivariana. Y ahora vamos al tema de la propuesta de un gobierno diferente con el PPT, que nosotros le decimos, bueno, presidente Maduro, cuando usted dice aprobado, de allí aguas abajo, necesitamos que el gobierno sea diferente para que sea eficaz en la planificación. Ejemplo, 100% de pensionados, pero hay viejitos en las colas, maltratados. Eso no puede ser un gobierno eficaz. El gobierno diferente va, ok, vamos a darle 100% de pensión, pero que existe una planificación para que ellos tengan su pensión, de hecho, hasta sin hacer cola. ¿Y qué garantía hay de que esa planificación exista después del veneno, con una relación del presidente Maduro? Porque el presidente Maduro, en una alianza que trasciende con el PPT, vamos a revisar el gabinete, vamos a darle a la fuerza revolucionaria, a los creativos, a la gente emprendedora, a políticos, que quieren de verdad la solución del país, buscar que aguas abajo al presidente lo ayudemos a hacer un gobierno eficaz. ¿Y tienen que haber otros partidos? Por supuesto, toda la alianza. ¿Y por qué el gran pueblo patriótico no se reúne entonces? Nosotros estamos cada día más unidos. Aquí está el reflejo. Una cosa es estar unidos, otra cosa es que se reúnan al conversar, que es lo que van a hacer. Y si nos reunimos, estamos reuniendo... ¿Cada cuánto se reúnen? Semanalmente estamos ahorita en la campaña, a pesar de que Julio Borges nos está saboteando, hay campaña electoral en el país. Ayer ese simulacro es muestra de eso. Ahora te digo... Pero los simulacros no vienen participación electoral. Mira, te digo algo. Es como ingenuo pensar que va a tener la misma... Pero fíjate, este 20 de mayo, el ejemplo que le vamos a dar al mundo, a pesar de todos los problemas económicos que tengamos, así como el presidente Maduro prometió con la constituyente, bueno, vino la paz, ahora vamos nosotros, estamos ya trabajando del Estado Huarico, de la mano con José Vázquez, con productores como Leopoldo Mato, a dar un salto a la producción. ¿Sabes lo que significa 10 millones de kilos de harina precocida solo en Huarico? Imagínate que Portuguesa haga lo mismo. Ahora, nosotros tenemos que decirle a la oposición venezolana, por favor, dale, no se metan con el tema económico. Vamos a todos los venezolanos a trabajar para que nos desbloqueen esas cuentas, que podamos comprar medicina, que podamos importar los insumos que necesitamos para que agropatria... O sea, que se admite que aquí no se produce nada, hay que importar todo. Por supuesto, por supuesto, pero los insumos hay cosas que necesitamos, como las medicinas, por lo menos insumos agrícolas. ¿Qué pasa con Agropatria? Bueno, fíjate, Agropatria está totalmente activa para pedirle a Borges que por favor desbloqueen esas cuentas para poder comprar insumos. Pero Agropatria tiene más de 10 años expropiados, ¿qué pasaron los años anteriores? No, Agropatria no, Agroisleña te refieres tú. Bueno, Agroisleña, exacto. Ahora, Agropatria, nosotros estamos pidiendo insumos a tiempo, pero de la mano de una planificación de un plan de siembra que ya está con 50 mil hectáreas solo para el oriente de Huarico. Ya, nosotros garantizamos para el año que viene 10 millones de kilos de harina precocida, que son el 28% de la producción nacional, solo en Huarico. De ese plan de siembra vamos a conversar al regreso de la pausa, estamos conversando con Pablo Alvarado, él es representante del Partido Patria para Todos y también presidente de la Comisión Agroalimentaria del Consejo Legislativo del Estado Huarico. Si tienen preguntas, arroba primera página, su cuenta en Twitter. Arroba Alvarado Pablo. Allí lo tienen, ya venimos. Gracias. 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 Gracias.